Gracias. Bueno, esta es la plantilla con la que se va a evaluar su idea. Les comento. Ustedes van a hacer una idea. O sea, lo que más vale acá es la idea y el MVP que vayan a hacer. El MVP es el producto mínimo viable. Tradicionalmente le llaman tienda de negocio, pero nosotros lo conocemos como prototipo. Así de simple. Ok. Ustedes, todo lo que hice acá es lo que vamos a evaluar en este caso. Y al finalizar vamos a rotarnos los grupos porque va a haber una evaluación de grupos de la idea. Y la mejor idea que gane, pues obviamente va a tener, les puedo decir, todos los que van a estar dentro del grupo van a sacar 100. Ok. Pero eso es al final. Si les faltó algo por ahí, les aseguro que si ustedes se enfocan en esta idea, esta idea es lo que ustedes van a estar trabajando. Todas las herramientas que yo les voy a dar es para hacer esta idea. ¿Sí? Vamos a tener que hacer los ambientes. Vamos a tener que trabajar en cómo vamos a ir formando una idea. ¿Sí? Y tenemos que pensar fuera de la caja. Acá vamos a tener ideas, olas de innovación que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la forma en que vamos a monetizar. Y por eso les decía, nos cambia un poco el chip porque yo pienso en la idea y con base a la idea yo empiezo a decir, ah, bueno, ya con base a eso yo empiezo a hacer el tema de desacoplar, el tema de poner la arquitectura. Pero estoy pensando en el negocio. Mi chip está pensando en el negocio. Ok. Bueno, entonces, acá, si se dan cuenta, la tecnología, obviamente, como dice acá, el 2020, nosotros hemos, pero, echado el acelerador en temas de innovación. O sea, bancos, empresas, microempresas, emprendedores, han surgido de una forma exponencial. O sea, vemos los datos, por ejemplo, de las fintech, de tener del 2018, digamos, a la fecha, tenemos un, más de un 50% de fintech creadas. Y el, y si se dan cuenta, la mayoría están en, en, en la, del 2020, cuando fue el tema de pandemia. Pandemia nos vino a cambiar. Eh, los bancos tuvieron que cambiar su enfoque y por el tema de estar cerrados, que, o sea, cerrados en un horario, me imagino. Pero tuvieron que ser un poco más ágiles en temas de transferencias, en temas de servicios, eh, colocar más servicios en sus páginas, eh, páginas web, aplicaciones, y todos los otros canales que tienen. Pero de allí, ustedes se dan cuenta de que las olas de innovación han crecido. Y, 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 y les hablo muy, mucho de banca, porque ese es el, el sector al que yo, al que yo estoy, al que me dedico. Y nos damos cuenta que la innovación, al final de cuentas, no es que me inventé algo nuevo y se acabó. Si no, lo que estoy haciendo es, realmente, yo, en este caso, pensando en una necesidad que existe del negocio. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes, pues, se creaba un producto desde el escritorio y, y lo sacamos a ver quién lo utiliza, ¿verdad? Sin pensar si realmente el usuario lo, 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 es una necesidad del usuario. Ahora es diferente, ahora vendemos experiencia, ahora es, yo me quedo con, con quien me, realmente me haga la, la, la vida más fácil. Eh, la generación ha, ha, ha cambiado su enfoque. Hoy yo no quiero ir físicamente a algún lugar. O sea, sin mucho que sea pasear, pero que, que, que vaya a ser cola o que vaya a ser un trámite o algo así. No, o sea, yo prefiero, este, que todo lo haga dictar, que todo lo haga en línea. O sea, si, y si tienen mi información, ¿para qué me piden a mí que yo lleve cierta cantidad de documentos si, si soy cliente, por ejemplo? O sea, que me hagan la vida mucho más fácil. Es más, que no me pregunten, que me, si saben cuál es mi, mi tendencia de, de consumo, que me ofrezcan cosas que yo necesito o que, o que mi propia proyección de comportamiento de lo que yo consumo, pues, puede denotar que necesito. Entonces, la innovación es, poder cambiar ese enfoque de lo que sigo haciendo hoy, o que necesito hoy, pero que al final esa, esa necesidad no, no, no ha sido satisfecha. Y ahí es donde ustedes se tienen que enfocar para esta idea, es, podemos utilizar tecnología que, que quiero usar, este, el tema de, de nuevos sistemas de autenticación, que quiero utilizar temas de analítica, que quiero usar el IoT, que quiero utilizar, por ejemplo, temas de, que quiero usar únicamente la nube, que quiero utilizar temas de inteligencia artificial, machine learning, big learning, y todo lo demás, que termina el learning. Sí, pero, de nada me sirve que yo implemente toda la tecnología y, y vayamos ahí, bueno, de ahí ya lo enfoco en lo que me piden de Java, ok, está bien, va, Java porque, porque sí, porque la organización me lo pido, ok. Pero fuera de eso, pero fuera de eso, antes de pensar en la tecnología, pienso en la necesidad, porque si no, podré ponerlo en la mejor tecnología, poner el mejor hardware, eh, tener a los mejores ingenieros de soporte y todo lo demás, pero si ni siquiera el producto se va a vender, o ni siquiera va a ser utilizado, toda esa inversión se puede ir, pero así, de cajón a pérdida. Y, obviamente, pues, tanto para alguien que sea un, eh, una, digamos que una empresa grande, o alguien que vaya a iniciar con alguna, eh, algún emprendimiento, pues simplemente, pues no, no le conviene al final perder, ¿sí? Ok, ok, entonces aquí tenemos las, ¿en qué ola de la innovación estamos? Estamos en la quinta ola de la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hubo un gran cambio y un gran, eh, un, se podría decir, pisamos el acelerador en 2020 con el tema de la pandemia, eso nos vino a, a que fuéramos un poco más ágiles en ese tema. Ok, ok, cuando yo parto de esta idea, y aquí eso sí va para ustedes, es, señores, tienen que pensar en una oportunidad, no porque me lo invento, sino una oportunidad que resuelve un problema, para los que estuvieron conmigo en estadística, y estuvieron pensando en el problema, y todo lo demás, acá, ahí era un poco más metodológico, aquí es un poco más pensando en el negocio, aquí vamos a pensar en el negocio, y vamos a pensar en un problema, en un dolor, ahora, ese problema o dolor, ¿dónde le toco? Ustedes pueden usar alguna idea de la organización donde están, o pueden pensar como, eh, en este caso que ustedes fueran emprendedores, y quieren, o sea, ustedes siete personas que van a estar en el grupo, se van a asociar, y van a pensar, ¿qué puedo ofrecer al mercado que cubra una necesidad que hoy no está cubierta? Puede ser algo de banca, pueden ustedes, incluso, si quieren ser una fintech, pueden ustedes, eh, y la verdad es que el tema de la innovación va muy inmersa en eso, pueden ser únicamente una plataforma que hace networking, y sacan plata porque utilizan su plataforma en temas de networking. Por ejemplo, una idea que tenían por ahí sus compañeros en el otro curso era la plataforma de, 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 de dar citas psicológicas, o algo así, ¿sí? Si lo enfocan un poco diferente, puede ser innovador, ¿en qué sentido? Por ejemplo, tradicionalmente, eh, si yo encuentro que hay diferentes, o sea, si hay una necesidad en este caso de que, sí, hay un crecimiento de que las personas, por ejemplo, este, necesitan ahorita ayuda psicológica porque estuvieron encerradas, eh, o porque todavía siguen encerradas. Bueno, ahorita ya, ya casi que restricciones no hay, ya podemos estar libres sin, eh, sin la mascarilla en algunos lugares, pero, pero por ejemplo, el home office en algunos lugares se quedó, pues, o sea, nos cambió la, la, la vida, pero puede ser que, que haya gente que sí necesite, que haya crecido ese, ese, ese índice de necesidad, ¿ok? Entonces, yo sí, no solo les voy a ofrecer a ellos el tema de, de que quieran hacer una cita con, con el psicólogo, sino que también puedo tener un ecosistema porque puede ser que yo llegue por un problema, pero realmente el problema pudo haber sido más allá, o sea, me puedo ir con un psiquiatra, por ejemplo, y que necesito medicina porque el psiquiatra sí me puede a mí expandir una receta para eso, pero yo tengo una plataforma donde en la misma plataforma yo puedo incluso hasta hacer el pedido de la medicina que necesito y que me la lleven a casa, o sea, no tengo que salir, no tengo que hacer nada más, el pago lo hago ahí adentro, o sea, todo lo hago allí, ¿sí? Y están hasta asociados con mi banco, o sea, si yo no tengo, eh, tarjeta, pues, hay otra opción, por ejemplo, por ahí había otra idea, eh, el tema de, de cómo, eh, digamos, en, en tema de, creo que era una ferretería, algo así, empezaron con la idea de una ferretería, algo así, y luego se expandieron a que iba a ser una plataforma en no sé qué departamento, donde iban a tener a todos los minoristas, a todas las, las pequeñas ferreterías, las iban a unir en esa plataforma, y iban a buscar la necesidad, ¿cuál era el problema que ellos estaban viendo? Uno es que lo estaban viendo desde la perspectiva de, eh, los, de los pequeños, en este caso, este, empresarios, se podría decir, eh, que, que no, que no, 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 no estaban vendiendo mucho por el tema de pandemia, es una cosa. Y lo otro, desde la perspectiva del cliente, o sea, yo como cliente, eh, a veces necesito tal cosa, y, eh, no sé, o sea, puede ser una aplicación pensada en mujeres, porque, o sea, necesito algo, o sea, y, y no sé, eh, ¿dónde voy a buscar? Entonces tengo que estar buscando de ferretería en ferretería, porque en el interior, pues, no tengo, por ejemplo, un novex, ¿sí? Entonces, es tener, hacer un ecosistema de estas ferreterías, ellas, pues, les va a interesar, y yo como necesidad, para no estar buscando de lugar en lugar, y obviamente me estoy perfilando dentro de un segmento de, de usuarios que no quieren salir de su casa, y que no quieren, eh, buscar, eh, o salir en ferretería, ferretería para buscar, no sé, algún tornillo especial, o, o algo que necesito, sino que puedo hacer el pedido directamente, y que, y lo mejor es que yo sepa dónde lo puedo encontrar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Voy, me voy de lugar en lugar, a veces no hay un parqueo donde uno se pueda quedar, en algunas zonas, las calles son súper angostas, entonces uno no puede dejar las cosas, o sea, entonces, es pensar, es pensar y ponerse en los zapatos del cliente, ¿qué problema tiene? Entonces, ellos buscaron que el problema era para ellos, como cliente, era de, de, de poder encontrar algo, tener una comparativa, incluso precios, y también el problema de la, de los microempresarios que no estaban vendiendo por tema de pandemia, en este caso, y ahí tenían una plataforma, ¿qué ganaban ellos? Que se iban a ganar plata por usar la plataforma, al usuario no le íbamos a corrar nada. Entonces, es buscar qué problema necesito resolver, pero lo voy a resolver de una forma diferente, voy a resolverlo desde una perspectiva donde yo le puedo dar el end to end, ¿sí? De un servicio que hoy solo se lo da una parte, o sea, solo lo consiguen en una parte, una partecita, y todo lo hacen por aparte, ¿sí? Y de ahí, ustedes, entonces, que se van a preguntar ustedes, ¿qué problema o qué dolor resuelvo? Lo coloco ahí como dolor, porque estoy pensando como cliente, ¿qué dolor siento yo? Y me pongo, yo me pongo como cliente, como usuario, y veo, ¿qué es algo que yo quisiera cambiar? Que es algo que, que para mí es un dolor, o sea, a mí no me gusta ir a la agencia y estar haciendo pola, o algo así, me gustaría que, que las cosas fueran mucho más ágiles, y, y que, es más, los bancos, no sé por qué no tienen algo así como, eh, que sea a domicilio, y que, o sea, cambiar el enfoque realmente, ¿verdad? Pero, pero, ahí es un tema de logística. Entonces, ustedes deben de pensar, ¿qué problema existe, y qué dolor resuelve? Antes de que se pongan a filosofar de alguna aplicación, pregúntense eso, ¿qué problema existe, y qué dolor resuelve? ¿Y por qué creo que es una oportunidad? Porque al final, el, un problema es una oportunidad siempre. Y luego, cuando ya pienso eso, voy a pasar por el filtro de qué población, o sea, está bien, me imaginé ahí cualquier otra cosa que yo quiero, pero resulta que no tengo, eh, mercado objetivo, o sea, tal vez solo seré yo la de la necesidad, o será que sí hay más necesidad, entonces busco una población, y si necesitan data para poder responder, o sea, ahí váyanse al censo, como les había explicado los que estuvieron conmigo en estadística, ahí hay fuentes de información donde sacar, eh, se pueden ir al registro mercantil, información que sea pública, donde puedan sacar la información de ese, de qué población objetivo estoy viendo, y aquí me estoy enfocando al nicho de mercado, nicho objetivo, y que sean datos relevantes. Ya les voy a explicar cómo es esto, lo que está en amarillo es lo que ustedes tienen que pensar para la otra semana, ¿sí? Únicamente es, o sea, responden esas tres preguntas, lo único, y lo van a poner en una PPT, y lo van a colocar ahí. Y, obviamente, va a ser que ustedes van a tener varias ideas, pero tienen que elegir una, como equipo van a elegir una, ¿sí? Luego van a poner beneficios sin nombre alternativo, pero eso ya es fácil. Cuando ya tengan ustedes eso, se van a preguntar. Lo más difícil es esto, o sea, nosotros prácticamente vamos a estar pasando dos semanas haciendo esto, eso es lo más difícil. Entonces, cuando yo digo qué problema voy a resolver, me hago esta pregunta, y aquí yo les puedo dar un ejemplo, ¿sí? Aquí yo ya, después de haber visto varias ideas, hablar con el equipo, y decir, bueno, qué problema tenemos, y todo. Pues este caso es el ejemplo de una solución, que siempre doy ahí, que es de educación terciaria, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la educación terciaria? Se refiere a, yo quisiera, por ejemplo, lo que les estaba diciendo de BIAN, TOGAP, y algún otro framework, o buenas prácticas, ¿sí? En este caso de arquitectura, si en Guatemala se certifican o no. Y quiero que me den un curso. Puedo estar buscando en todos lados, y voy a encontrar que si en un lado me dan la capacitación, pero no me dan la certificación. Entonces tengo que comprarlo en otro lado. Entonces, está uno como que pimponeando por todos lados, donde encuentro información consolidada, y aparte es, ok, pero te vale 20 mil dólares, y es en tres semanas para sacarlo, por ejemplo, el curso, o en un mes. ¿Será que tengo esa plata para hacerlo? Pero yo lo veo como una inversión. Entonces digo yo, bueno, profesorita, no tengo la plata, pero si a mí me pudieran dar algo sobre eso. Entonces, tradicionalmente, si ustedes no tienen una garantía, tendría que sacar tal vez un préstamo fiduciario en una organización, pero aquí que me ponga serio todo esto. Entonces, ¿cómo puedo dar, cómo puedo financiarme y cómo puedo encontrar todos esos cursos, certificaciones que necesito, esos educaciones terciarias, en algún lugar que yo conozca? O sea, y específicamente me voy a centrar ahorita en Guatemala. Entonces, no lo sé. Entonces, por eso aquí dice el problema, es esos procesos complicados para obtener el financiamiento académico y asociarse a una determinada entidad educativa de prestigios en temas de TI e innovación. Ese es el problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo justifico? Y digo, bueno, una justificación de ese problema es la falta de recursos financieros, ¿ya? Entonces, como dice ahí, para continuar con estudios académicos, de forma general, ya sea para continuar estudios universitarios especializados o diplomados, certificaciones de TI. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, bueno, una justificación es falta de recursos financieros. Les daba el ejemplo de 20 mil dólares y solo el curso dura un mes y lo tengo que pagar ya y ya va a iniciar el curso y los necesito y lo quiero. Ok, y si no me espero hasta el otro año. No contar con una plataforma. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta, esta justificación realmente son causas. Que integre a todas las universidades, centros de capacitación, escuelas de negocios, especialización a nivel internacional, etcétera. O sea, yo quiero saber, tal vez no solo en Guatemala, pero por lo menos que la plataforma sí esté al uso de Guatemala, pero que tenga información de todas las universidades, escuelas de negocio, firmas consultoras que me van a certificar, capítulos de algún país que me van a dar el tema de la certificación o la capacitación. Que no tengan un lugar consolidado y no tengan que estar googleando en todos los lugares, ¿verdad? Y lo otro es la menos calidad educativa. O sea, para justificar esto es que el estudiante promedio cuya representación ha crecido en la educación superior. Sí. Entonces, la superación viene muy acompañado de la educación. Entonces, acá se coloca una pequeña referencia al Banco Mundial sobre esta afirmación. Entonces, con esas tres justificaciones, que al final yo lo veo como tres causas, pues yo puedo respaldar ese problema. Así es lo que ustedes tienen que respaldar su problema. Ok. Mercado objetivo. Estoy colocando que existen a nivel Latinoamérica, por ejemplo, 30 mil universidades. Hay 20 millones de estudiantes a nivel superior. Eso quiere decir que sí, ahí tengo candidatos que puedan querer educación terciaria. 5 mil financieras. El porcentaje de juventud que ha crecido. O sea, aquí ya estoy poniendo datos que son relevantes, que van a respaldar. Que sí hay un nicho de mercado que pueda tener la misma necesidad que tengo yo, con esas ciertas cualidades. Entonces, coloco ese mercado objetivo. Ok. Esto ya es para después, ¿sí? Pero es importante que se los dé porque vamos a estar trabajando esto. Y para que piensen de a qué vamos a trabajar. La solución. Luego ustedes van a pensar, ya con ese problema bien definido, que únicamente lo que ustedes van a entregar es esta presentación. No van a entregar otro tipo de documentación de respaldo, en este caso. Porque estamos plasmando una idea. Van a tener borradores, van a tener cualquier otra. Pero para ustedes esto es lo que van a estar trabajando durante todo el curso. Sí. Van a tener una PPT, en este caso, que ofrece, o sea, ya pensé en el problema, ahora cómo lo soluciono. Ah, bueno, una plataforma que ofrece, en este caso, con el problema que yo les mostré, incorporar empresas corporativas, reclutadoras, que buscan delante humano en temas de TI. Ah, van a ser ingeniera, pero eso no tiene nada que ver con lo que está aquí. Tiene que ver porque yo ya estoy pensando en futuro. Acá esto tuve que trabajarlo un poco más para poder ponerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, cuando estoy pensando en algo innovador, es cierto. Puedo pensar en una plataforma donde coloco a todas las financieras y a todo lo demás. Voy a estar pensando en agregar a las universidades y cualquier otro que de educación terciaria. Pero ahí ya tengo un ecosistema donde puedo tener futuros talentos que se están capacitando y que puedo ofrecer a las organizaciones. Para los que estén ahí son candidatos que puedan estar ya haciendo, digamos, colocando a los futuros en otras organizaciones, ¿sí? Los que estén ahí sepan que van a ser candidatos de alguna reclutadora que se los va a querer jalar porque ustedes van a tener todo consolidado ahí. Entonces, yo ya estoy pensando en algo más. ¿Cómo les saco provecho? Tal vez no al principio, pero sí al futuro. Entonces, algo así ustedes tienen que ir pensando. Bueno, incorporar universidades, incorporar instituciones financieras e incorporar inversionistas. Sí, aquí en este caso no solo van a ser financieras, sino yo tengo plata y quiero invertir en esto, pues puedo también hacerlo. Ok. ¿Qué beneficios va a tener esta aplicación? Incremento de ventas, fácil acceso, generación de tráfico. Se refiere a networking que se puede tener y unificación de universidades y financieras. Ok. Esto es lo que ustedes van a tener que ir pensando en el futuro. Esto no lo van a entregar ahorita, pero se los quiero mostrar desde ya porque en las siguientes sesiones solo vamos a ver pequeños avances. Vamos a trabajar un tema de antecedentes. ¿Qué se refiere con esto? Está bien que yo piense que mi idea es la única en el mundo y que solo a mí se me ocurrió o solo a mi grupo se nos ocurrió. Eso no es cierto. Hay que hacer un benchmark. Tienen que conocer que existe en el mundo. Si yo me voy a enfocar en una app, voy a colocar el mercado, voy a colocar qué aplicaciones y voy a buscar qué aplicaciones son similares a lo que yo busco, si es web, si es una landing page, si es algo web como tal. Recuérdense que yo puedo hacer tanto en soluciones para aplicaciones o aplicaciones en páginas web, pues todo esto lo voy a hacer pensando en... Lo voy a hacer en Java, sí, lo voy a hacer en Java. Lo puedo hacer en Java, sí, pero lo estoy pensando en la idea, sí. Entonces, busco sus antecedentes y empiezo a hacer una comparativa, sí. Acá el ejemplo sí no tiene nada que ver con la universidad y les voy a mostrar la idea ya terminada. Pero este es otro ejemplo. Por ejemplo, aquí es un tema de pagos. En este caso, por ejemplo, una billetera electrónica. Esa es una comparativa de una billetera electrónica. En este caso, pues los seis que están a nivel mundial. No solo me voy a enfocar a Wattie. No, me voy a enfocar a lo que encuentro. Primero busco Wattie, no encuentro Wattie, me voy a Centroamérica, no encuentro Centroamérica, me voy a Latinoamérica. Si no, ya luego me voy a... Entonces, en este caso, busco quiénes son esas competencias que yo tengo. ¿Por qué? Porque voy a aprender de ellos. O sea, puede ser que ellos en algún momento decidieron tener la misma idea que yo, pero no les funcionó y tuvieron que cambiar el enfoque. Entonces, para eso, y también me sirve para justificar qué diferencia estoy dando yo contra la competencia. ¿Sí? Que alguien diga, ingeniera, no, lo mío no existe, lo pondría en duda, la verdad. Modelo disruptivo. Ok. Ustedes van a empezar con una pequeña idea, van a empezar con un problema y el tema de las funcionalidades, perdón, los beneficios y la solución es algo que se va a ir agregando o va a ser un poco más, va a ir creciendo de una forma iterativa. Porque puede ser que yo ahorita solo coloque que la plataforma ofrece dos cosas y los beneficios pueden ser solo tres. Y cuando estoy viendo la competencia, ah, me surgen más ideas, ¿no? Entonces, ya luego que ya tengo eso en mi mente, empiezo a hacer el modelo disruptivo. Ahora, este modelo disruptivo, ¿para qué me sirve? El modelo disruptivo me sirve para que yo empiece a sacar la idea que tengo y la empiezo a expandir y lo empiezo a ver en tres niveles y me respondo a las siguientes preguntas, ¿sí? Y ya está en H1, H2, H3. Son los tres niveles de el modelo disruptivo donde yo voy a evaluar mi idea. Y mi idea posiblemente sea un H1. ¿Por qué? Porque dice, voy a empezar desde los dolores y carencias, ¿sí? Ustedes empezaron por eso. Van a empezar por eso. Y eso quiere decir que yo hago un modelo de negocio actual. Es lo que existe hoy. Parto de eso. Y, bueno, puede ser que mi MVP sea eso. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Primero voy a colocar una plataforma con un listado de universidades y financieras. O sea, tal vez yo quiero pensar que quiero tener un ecosistema donde tengo a los reclutadores, donde hay un capital semilla de personas que quieren invertir, donde tengo las universidades, tengo financieras y todo lo demás. Pero eso podría ser una idea que la tengo en la mente y quisiera, claro. Pero tengo que sentar los pies porque voy a empezar. Porque de acuerdo a esos niveles de disrupción, yo voy a poder proponer en este caso. En la siguiente ola, el H2, yo ya cambio mi perspectiva. Digo, bueno, sí, yo quiero llegar a eso. Entonces, ¿cómo voy a llegar? Hago y digo yo, bueno, voy a salirme de la caja y voy a responder. Desde crear experiencias. Ya no pienso en solo solventar un dolor, sino ahora yo quiero dejar que, si quieren usar algo de lo que yo quiero proponer, es porque quiero dejar una experiencia al cliente, al usuario, a quien va a hacer, al que le estoy dedicando todo, ¿sí? El cliente céntrico. En este caso es integración de los centros con financiamiento de oportunidades de forma, pero todas las sesiones sigan siendo procesos propios. O sea, en este caso yo digo, bueno, sí. Primero, en la H1 yo voy a colocar plataforma de listado de universidades financieras juntos. Y en el otro ya voy a colocar a las financieras, en este caso, y voy a colocar oportunidades para que ya no solo vea un listado, sino que, ah, yo quiero, este, tener un curso. Ah, ya lo encontré. Ok, ahora veo qué financieras o qué banco o con qué fintech o con qué criptomonedas y lo quiero pagar. Están disponibles donde yo puedo hacer mi financiamiento y tienen que ser cosas ágiles para que estén aquí. Pero no es que la plataforma vaya consolidando todo. O sea, yo hago la petición y luego ya alguien se comunica conmigo porque esto se comunica en CRM, me llama y todo lo demás. Por eso dice, pero todas sus gestiones siguen siendo propias. No todo lo estoy haciendo dentro de la plataforma. Pero sí hice un lead o hice una oportunidad dentro de la plataforma tanto para la universidad o para el centro de educación donde quiero inscribir y también como para donde yo quiero hacer el financiamiento porque aquí ya lo tengo junto. Ok, aquí por eso dice mover fronteras. Y por eso es el modelo de negocio adyacente porque aquí ya estoy creando, ya estoy juntando dos mundos en uno mismo. Luego tengo la integración en mi H3, integración de los centros con financiamiento de oportunidades de forma consolidada. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer la pregunta y digo yo desde innovación y diferenciación. ¿Qué quiero? O sea, yo ya partí de un dolor, ya voy a tener una experiencia. Ahora yo voy a ser innovador. ¿Por qué? Porque ahora sí, el end to end desde que tengo una necesidad de me conozcan de que existo y que tengo un CV así como en LinkedIn hasta que yo ya ya cursé un curso, me dieron un crédito y estoy dentro de esa cadena de valor. Por eso hice una integración de los centros con financiamiento y oportunidades de forma consolidada. ¿Oportunidades de qué? Va a ser oportunidades de venta para, o sea, pienso como cliente. Voy a tener la oportunidad para darme a conocer en ese ecosistema. Van a haber más profesionales. Hay empresas reclutadoras que me van a ver dentro de ese ecosistema como uno de los candidatos. Tengo oportunidad de sacar algunos cursos y de que me los puedan financiar. Es más, ahí ya tengo un rating, ya tengo una calificación. Entonces tengo todo y lo tengo todo consolidado y yo lo veo de una perspectiva. Lo tengo todo junto, o sea, no tengo que salirme y puede, o sea, la necesidad que yo tenía al principio pues ya me la tienen de una forma integral y yo estoy contenta utilizando la plataforma. Entonces, es que ustedes hagan lo mismo con la idea. Esto no es que lo vayan a hacer mañana ni lo van a hacer la otra semana. Nos vamos a ir poco a poco. Pero sí es necesario que conozcan esto porque lo vamos a estar trabajando en todas las sesiones. Lo más importante es la idea, o sea, el problema que resuelvo y el MVP que vamos a trabajar. Para llegar al MVP tenemos que hacer esto, ¿sí? Y por eso es importante que conozcamos esta parte. Por eso les vamos a dedicar esta sesión a esto porque es bien importante. Si ustedes quieren meter temas de innovación, si ustedes quieren empezar a ver y cambiar ese chip que tenemos técnicos separados del negocio, esto es lo que nos empieza a meter a ese mundo. Ok, modelo de negocios, ¿sí? El In Canvas o Model Business Canvas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer un Model Business Canvas de la idea que vayamos a elegir. Acá no lo tengo presente, se los voy a mostrar. Vamos a tener una sesión en particular para hacer eso. Vamos a colocar qué valor le voy a dar. Yo no puedo llenar este pliego, ¿sí? El Model Business Canvas si no tengo claro en qué fase me voy a ir, ¿sí? Y yo el Model Business Canvas es probable que lo voy a hacer pensando en lo que quiero hacer a futuro. Ustedes pueden decir, ingeniera, fíjense que yo lo quiero hacer como voy a hacer tres pliegos, ¿sí? Porque el primero va a ser para mi MVP solo voy a hacer el H1, ¿ok? O sea, está bien. O sea, de todos modos ya es un tema de estamos en el modelo disruptivo, no está en el cero, pues. No, yo ya lo quiero hacer en el H2, estoy pensando en el H2, ¿ok? Hacen su Model Business Canvas del H2 o no, ingeniero, quiero yo de una vez me voy a ir al H3, ¿ok? Perfecto. Ahí vamos a ver cómo es que lo van a hacer. Pero realmente ustedes van a hacer únicamente un Model Business Canvas de la idea que seleccionen y en qué nivel de innovación o disrupción van a trabajar. ¿sí? Cuando ya tenemos claro eso, aquí ya vamos a empezar a meternos a un poco de interacción de un ecosistema. Entonces, yo pienso, bueno, aquí ya tengo el ecosistema, tengo las universidades, tengo las entidades que me van a dar el financiamiento, tengo aquí el público en general, que obviamente lo voy a perfilar, que va a ser dentro de, no sé, de los 22 años a los 40, por ejemplo, por dar un ejemplo, entonces este es mi público en general. ¿Quiénes? Que acaben, que terminaron la universidad, ok, ese puede ser uno de los candidatos, ¿sí? Ok, ya tengo esto y yo coloco aquí de una forma muy general qué es lo que pienso que va a ser la aplicación. Yo ya tengo, yo antes definí cuatro funcionalidades y acá las estoy plasmando. estoy diciendo que voy a tener un expediente digital, va a ser un perfilamiento y precalificación, voy a tener retroalimentación, voy a tener analítica de mis cursos y pensando en el futuro qué más me conviene y otras herramientas agregadas, aparte de que voy a poder solicitar un crédito con base al curso que quiero sacar en este caso. Ok, ¿cómo gano plata? Bueno, a quienes les voy a cobrar suscripción mensual a la universidad y comisión por curso. Ok, cuando yo hablo de suscripción mensual y ahí entre paréntesis tengo planes, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay un modelo de negocio que se llama Data Driving Marketing. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos vender la información y por eso ven un tema de analítica donde yo le puedo decir ok, yo te puedo dar cierta información de estos que están en el ecosistema, plan A, B y C. ¿El A te cuesta tanto? B te cuesta tanto y C te cuesta tanto. El premium te doy todo, lo que quieras. Yo empiezo a vender la data de todo el ecosistema porque esto va a generar información. Obviamente eso puede ser el segundo, o sea, se puede decir lo segundo que puedo vender porque al principio pues tengo que generar esa información. Es muy probable que lo primero que vaya a generar es que me den una comisión, ya sea que yo esté cobrando solo porque consulten y vean a la universidad un dólar por ejemplo por comisión o cobro un porcentaje. Aquí puedo pensar también en planes de marketing, o sea, al final de cuentas quien está en mi plataforma pues se va a dar a conocer, entonces ahí hago un poco de marketing y ahí yo podría poner ahí hasta que se puedan promocionar en la misma aplicación, pues o sea, el tema de becas, o sea, que las universidades, centros de negocios se den a conocer porque tienen becas o cursos de una semana gratis, entonces ahí un poco más de interés pero se están, o sea, van a utilizar la plataforma pero también se están dando a conocer, entonces, ¿quiénes van a estar ahí pensando en ese ecosistema? Y eso lo tienen que pensar porque en el Canva se llena, ¿quiénes van a ser sus socios estratégicos? En este caso estoy hablando de las universidades, centros certificadoras, escuelas de negocio, empresas especialistas, plataformas u otras. Cuando me refiero a empresas especialistas, como estoy hablando en un tema tecnológico, puede ser alguna, por ejemplo, Oracle, Oracle tiene Oracle University, ¿sí? GBM, GBM tiene su universidad. Alguna otra que exista, ¿sí? Algunas de las que ustedes son partners posiblemente dan cursos, posiblemente capacitan, ¿sí? Estas entran dentro de ese ecosistema. Ustedes tienen que ver y tienen que saber quiénes son esos actores para la idea que tienen porque la idea no es sola. Tienen que tenerla clara. Y eso sí, no piensen en hacer algo particular. Si se dan cuenta, la idea es genérica. O sea, sí tengo un segmento en particular, pero no lo estoy haciendo para la Universidad de Mariano Galvez o para la Universidad de San Carlos o para la Universidad del Valle. no la estoy haciendo por ejemplo para Oracle, no la estoy haciendo para Microsoft. O sea, la estoy haciendo general. ¿Por qué? Porque yo me estoy enfocando en que voy a ganar plata por la plataforma, ¿sí? Es algo diferente. Ok. Cuando me estoy refiriendo a estos, si se dan cuenta que estoy poniendo entidades financieras, bancos, neobancos, fintech en general, en Guatemala ahorita hay 31 registradas oficialmente, 45. financiamiento propio de entidades educativas, puede ser que estas mismas también me den financiamiento. Ok. También ganan plata, pues. Y también inversiones privadas y otros. Y aquí el tema de fintech o custodios de criptomonedas. O sea, si yo tengo ya en Abra o cualquier otra aplicación mis cripto, por ejemplo, pues también ahí puedo ver si la puedo pagar con eso o si me la pueden financiar, pues en este caso. Entonces, ¿cómo gano plata acá? Suscripción mensual o comisión por curso. En este caso, o sea, aquí es, aquí sí les cobramos a ellos comisión por cada vez que se vaya a hacer un financiamiento en este caso. Entonces, ustedes tienen que hacer este ecosistema. Ahora sí nos vamos a la parte un poco técnica. Voy a pensar en este caso, si aquí lo veo una perspectiva funcional y de negocio, aquí lo voy a ver una perspectiva más técnica. Aquí coloco el diagrama arquitectura base sobre la idea. Ojo, aquí sí lo vamos a hacer en Java. ¿Sí? Si se va a comunicar la universidad o los entes educativos que están de este lado y los bancos, yo me voy a enfocar a un estándar y me voy a enfocar a que les voy a exponer APIs o servicios, pero les voy a exponer algo y que ellos consuman. ¿Sí? O yo consumo de ellos. Entonces, ahí es donde la tecnología de ellos, ya sea REST o SOAP, que ustedes lo vayan a consumir, es independiente de cómo lo vayan a desarrollar, pero ustedes ya definen cómo lo van a consumir. ¿Sí? Ok. Y acá, por ejemplo, estoy colocando que voy a tener una app y un sitio web. Aquí no se ve, pero realmente aquí yo tengo que colocar cuál es la arquitectura detrás de ellos. O sea, detrás de esto, si estoy hablando del tema Java, voy a colocar, tengo un servidor de aplicaciones, tengo un servidor de servidor web en clúster, ya sea que esté en cloud o que esté en on-premise, no importa, si los servicios van a estar públicos, qué servicios van a estar públicos, si están en una DNZ, la base de datos, o sea, aquí empiezo a expandir esta parte que tal vez aquí no se ve, porque esto era una presentación un poco más funcional, pero aquí sí ya lo tenemos que hacer a nivel de arquitectura, qué componentes estoy pensando que van a soportar. Ojo que lo vamos a hacer basado en Java, ¿sí? Tecnologías involucradas y lógica de interacción. Una vez que nosotros ya tenemos la idea de cómo, de lo que me pidieron y ya tengo la arquitectura, entonces tengo que pensar cuál va a ser mi mínimo producto viable, o sea, nosotros conocemos que eso es el prototipo y cómo lo voy a describir. Aquí sé que tengo que hacer una gráfica de eso, realmente son O-Pops, o sea, son pantallas que yo voy a definir de cómo es la lógica del proceso, de eso, para definir eso yo digo, bueno, si voy a empezar por el H1, ¿qué necesito? Ah, que se registre, que ingrese a la página principal, que cuando ingrese lo perfile, que cuando lo perfile le diga qué cursos le puede asignar, porque estoy usando un poco de analítica por ahí, luego que ya asignó, pues le doy los cursos top 10, top 20, incluso ahí podríamos cobrar por los primeros que aparezca, si es que no lo busca y si lo busca, pues podría ahí tener una parte y luego pues ya se suscribe, le dan financiamiento y todo lo demás, o sea, si el MVP mío solo significa que va a ser el H2, únicamente pues se busca con quién se quiere afiliar para el financiamiento y se van a comunicar por él, o sea, le llega el mensaje de se van a comunicar contigo en las próximas 24 horas para poder iniciar tu proceso de apertura del crédito para tu financiamiento académico, por ejemplo. Les voy a mostrar la gráfica, ahorita no está aquí. Ahora, ese listado, o sea, ese proceso tengo que tenerlo claro y de ese proceso salen las funcionalidades. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es clave para eso? Necesito el proceso en tu end y necesito a qué capa de innovación me voy a poner. Bueno, entonces yo digo, voy a llegar hasta el H3, ok. Necesito tener registro de usuarios, registro de centros educativos, el de las financieras, la gestión de las anteriores, cada una de ellas, tiene que haber una busca, que da una configuración de las reglas de negocio, roles de usuarios y otras. Este es un ejemplo muy simple, la verdad, pero tengo que tener procesos claves y las funcionalidades que van a salir. ¿Sí? Ok. Una vez que yo la hago, o sea, de todos esos procesos, elijo uno y sobre ese proceso voy a hacer el MVP. Entonces digo, para mí, el proceso es únicamente hasta que este, hasta que elige con quién se va a financiar, hasta ahí llega, pero tengo que tener todas las pantallas. En este caso, coloqué unas pantallas de aplicación, pero puede ser este sitio web, o sea, como ustedes quieran. Entonces, vamos ahí colocando las pantallas, estos son unos mockups. Y luego ustedes tienen que poner el modelo de monetización. ¿Sí? ¿Cómo el modelo va a ganar dinero? Aquí ya lo definieron. Es más, en el Canvas lo van a colocar, pero ustedes ya saben cómo van a ganar plata. Aquí dice, mediante suscripciones financieras, universidades, empresas de reclutación, por comisión a cursos, y por vender información de marketing por planas. Otro, ¿qué actividades voy a hacer? Pues voy a hacer acuerdos con las universidades, con las financieras, etcétera. ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto les voy a cobrar? Aquí sí es ya decir, bueno, les voy a cobrar un dólar, les voy a cobrar por data driving, plan A, 100 dólares al mes, o no sé. O sea, ustedes aquí ya empiezan a pensar cómo van a ganar y qué valor le van a colocar a cada uno de estos porcentajes o cómo ganan ese dinero. ¿Y con qué frecuencia? O sea, a cada mes. No voy a cobrar suscripción anual. ¿Ok? Ustedes definen y, como dice, en una proyección ustedes van a hacer un estimado. Ah, bueno, creo que hay 5,000 financieras y de esas 5,000 probablemente solo el 2% van a estar conmigo. de los 20,000 estudiantes que existen probablemente el 2% va a estar conmigo o el 5%, porque hay que ser la lista para iniciar. Y en este caso podría decir financieras universidades tanto, o sea, vamos a pensar pero no me lo voy a inventar, o sea, yo lo voy a sacar de la población, por eso la población es bien importante, no me la voy a inventar, ¿sí? Necesito ganar. Para ahí voy a colocar frecuencia, lo voy a multiplicar por la población y costo y esa es la proyección que yo estimo tener cuando ya tenga mi primer MVP en producción en los primeros 6 meses, por ejemplo. Luego hago un roadmap del proyecto y digo ¿en qué fase se divide la idea, la implementación de la idea? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que se divide en 3. ¿Por qué? Porque la primera fase ingeniera solo va a ser el tema de la H1, ¿ok? Fase 2 H2 y fase 3 H3, ¿sí? Podría ser así, ustedes pueden, eso la verdad es que queda libre. Lo que, bueno, realmente lo que no queda libre son todos estos alineamientos que tienen que hacer, pero lo que sí queda libre es el alcance que ustedes van a hacer. Y lo otro es, somos muy buenos para desarrollar, somos muy buenos para ponernos ahí y hacer ideas, pero es ¿cómo voy a atraer? O sea, para que se haga realidad lo anterior de cómo voy a ganar plata y que estoy pensando en una plataforma, ¿cómo voy a atraer a estos clientes? A estos que yo estoy pensando que tienen una necesidad que hay que solventarles y ¿cómo voy a atraer a esos partners? O sea, aquí es el cómo, ¿sí? Entonces, yo empiezo, bueno, voy a hacer acuerdos, voy a tener que llegar, o sea, aquí voy a definir esto de acuerdos con socios estratégicos, ustedes van a definir qué están pensando, ¿qué van a hacer con esos socios estratégicos? Ah, vamos a hacer posicionamiento, o sea, ok, solo por ahí les voy a preguntar ¿y cómo piensan hacerlo? Ah, es que voy a hacer Google Analytics y voy a usar no sé qué, este, Hurranc o algún otro que me va a servir y voy a pagar. vamos a hacer una marca en redes sociales, una landing, vamos a tener una estrategia de mercadeo digital y un enfoque centrado en el siguiente ok, tal vez ahí es solo van a tener que ponerlo en otra lámina, es si van a colocar una de esas es qué van a hacer, o sea, por lo menos sepan, o sea, no solo vamos a decir posicionamiento, o sea, ok, ¿con quién? ¿con quién lo van? ¿con quién van a pagar? ¿o con quién van a ustedes poner para que suban? Estrategia de marketing digital, ¿con quiénes se van a asociar? No, ustedes no lo tienen que hacer, pero sí piensen qué empresa les puede proporcionar eso, porque esto, nosotros no somos de mercadeo y que ahorita esa es la tendencia, pero no somos de mercadeo, pero sí tenemos que saber quién lo va a hacer, nosotros no lo vamos a dar todos, ni el grupo de los siete lo van a hacer, pero sí van a pensar quién les puede ayudar en esto. Bueno, y pensemos en esto, lo principal para nosotros son los clientes y sobre eso vamos a hacer la necesidad porque cada cliente es diferente, así que el segmento es bien importante que ustedes lo tengan presente. ¿ok? Entonces, esto, les dejo esto, es marketing tradicional, aquí voy a estar en vallas y pensando cómo llego al cliente, marketing digitales que vengan, los atraemos en este caso. Ok, un pequeño ejemplo que nosotros podemos tener así rápido, sí van a tener que tener un eslogan, van a tener que tener un logotipo y ese logotipo es el que también van a tener dentro de su marca y van a tener que colocar dentro de el MVP. Ok, esto, por ejemplo, aquí ya colocamos información real, sí, colocamos gráficas y eso sí, debemos de colocar aquí la fuente de donde sacamos los estudios. Sí, aquí está la fuente de los estudios. Luego ustedes van a colocar que ofrecen la plataforma con una forma simple, beneficios. Esto sí tiene que ver efectivamente con la idea que les estaba comentando, hay eméritus, get master, masterclass, aprendí aquí con LinkedIn, son algunos antecedentes que son similares a la solución que se quiera dar y esto es bien importante porque ustedes van a hacer una planificación, esta planificación va a ir de acuerdo a esto. Para llegar a este H3 yo sí debería de pensar en el tiempo cuándo lo voy a hacer. Si se dan cuenta que estoy colocando fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Por qué? Porque más adelante me lo están pidiendo, entonces yo desde aquí ya estoy diciendo, bueno, fase 1 va a ser mi MPP y va a empezar por esta plataforma consolidada universidades y financieras, ¿ok? Y estoy colocando el tiempo. Obviamente esta presentación en esta lo pueden cambiar porque acá pues qué bonito sería que en dos meses lo termine, pero realmente sí tienen que expandir un poquito más la presentación y colocarlo ahí en qué tiempo y qué actividades consideran que deberían de ir dentro de esta fase, qué metodología utilizan es libre, pero es importante que la tengan presente. Entonces aquí si dan cuenta tengo fase 1, fase 2, fase 3 de acuerdo a esto. Yo lo quise mapear así, puede ser que yo diga fase 1 es hasta el H2, perfecto, está bien, entonces eso quiere decir que yo voy a entregar lo que está en H2, no H1. ¿Cuál es el modelo de una escama? Vamos a estar en una sesión específicamente para esto. No la podemos hacer hasta no tener ya el problema o la necesidad porque aquí ya colocamos la propuesta de valor, el segmento de mercado, la relación que tengo con los clientes, en qué canal les voy a demostrar, las fuentes de ingreso, aquí están todos los costos, las actividades claves, los acuerdos con las financieras y todo lo demás, quiénes son mis socios, claves, los recursos que necesito y cuáles son los costos fijos y costos que voy a tener que hacer. Aquí vemos entradas, que serían ingresos e ingresos, pues porque aquí hago una proyección de cuánto al final voy a tener o va a ser el gap que voy a tener a nivel financiero. Y este es el ejemplo de lo que ustedes van a tener que mostrar antes de que hagamos un, o sea, si vamos a hacer un prototipo, prototipo funcional, ahora este prototipo funcional va a tener lo mínimo necesario, o sea, si ustedes dicen ingeniera lo mío va a ser la fase 1, pero únicamente me voy a enfocar en este proceso, o sea, de todos los procesos y funcionalidades que yo veo, solo me voy a enfocar en un proceso. Por ejemplo, este MVP, yo, por ejemplo, acá le coloqué el logotipo, bueno, si ya no está registrado o si no está registrado, pues hay que crear la cuenta, se registra la cuenta, este, puedo utilizar Twitter o Facebook o cualquier otro en este caso, ¿sí? Luego continúa, este, cuando ingresa, como me, 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 me enrique con Facebook o Twitter, pues utilicé algún, este, modelo de analítica, Hadoop o cualquier otro para poder procesar la información y todo lo demás, perfilé a la persona, entonces aquí, cuando viene, este, obviamente tal vez, eh, me voy a traer la foto que tiene de perfil en alguno de los que se registró y, pues ahí ya tienes datos como default que yo pude haber llenado y tiene home, estas son ya como las funcionalidades con perfil, mis cursos, mis academias, mi financiamiento, notificaciones, mis oportunidades, mis herramientas, ya, eso lo muestra, o sea, no es que en el MVP yo hice todo esto, pero por lo menos yo digo lo va a tener, pero ya lo puedo palpar y lo puedo mostrar, o sea, aquí va a estar esto y esto y esto, pero ya muestro algo, ¿sí? luego acá yo tengo ya el perfil y cuando me perfila, pues yo lleno algunos datos en particular que no me los va a dar la plataforma, eso sí, que llene su nombre completo, que pueda cambiar la foto de perfil que yo le puse automáticamente cuando se logrió con alguna de estas dos, entonces el perfil a la hora de llenar ya con cierta información y algunas preguntas clave, aparte de, pues ya me hace un perfil, si yo, ¿en qué porcentaje soy técnico? ¿en qué porcentaje soy más administrativo y estratégico? Ahora, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque quiero perfilar a mi usuario para que él sepa en qué está, por ejemplo. Y acá, cuando hablo del IRTE cursos, son posibles cursos a los que yo estoy diciendo, ah, bueno, o sea, el estratégico, como es más estratégico, es el top 1, entonces le coloco aquí un par de tendencias de cursos, o sea, aquí están las barritas de los diferentes cursos que hay y en temas de administrativo, pues están los rosaditos que aquí le van a aparecer, este es como un resumen, y aquí abajo me aparece, por ejemplo, el top 3, ¿de cuáles? De los que están aquí en temas estratégicos. Entonces aquí dice, ah, un curso de administración e inteligencia, en este caso, en esta universidad, de 13 mil dólares, ok, diseño e innovación, 11 mil dólares, esos son precios reales, y en el MIR, este tecnológico diplomado de información y transformación digital había uno de dos semanas mil dólares, ok, supongamos que yo, pues elijo una de las categorías, ¿sí? Me voy aquí al tema de las áreas temáticas, en este caso, en este caso, bueno, y elijo la categoría y me aparece negocios, administración, psicología, asesoría, innovación, transformación digital, coaching, liderazgo, porque estas son las que me aparecen a mí en temas, en este caso, estratégicos, y me aparecen los programas, ¿qué me interesa? ¿Quiero una maestría? ¿Quiero una certificación? ¿Quiero un diplomado? ¿O quiero becas y cursos libres? ¿Ok? Me interesa, le doy click a lo que selecciono y luego me manda esto. Ah, entonces, lo que seleccioné, por ejemplo, fue un curso, fueron diplomados, me vengo para acá y me aparecen aquí, estrategias para el éxito, 1.500 dólares, en el Colombia, 1.600, en temas de liderazgo de la empresa, diplomado por grado de negocios y todo lo demás y lo que está programa de 2022, digamos, en este año, todo lo demás y aquí ya le digo financiamiento y ya me manda un mensajito en la pantalla, me aparece, nos vamos a comunicar con usted, tal cosa, pero yo antes de que empiece a tocar el primer código y a desarrollar, tengo que hacer esto porque ahí voy a saber qué campos necesito, qué pantallas necesito y hasta dónde va a llegar mi MVP y el MVP acá en este caso solo llega hasta acá, entonces elegí que solo elegí el proceso hasta llegar al financiamiento, no me metí a cómo ingreso a los, obviamente yo estoy pensando que ya lo voy a tener, o sea, pero el MVP que yo voy a presentar acá va a ser cómo va a ser mi interacción yo como usuario, si se dan cuenta acá yo no estoy presentando cómo ingreso a las financieras, cómo ingreso el catálogo de las universidades, ya, me explico, entonces ustedes eligen ese proceso, primero tienen que hacer este MVP y luego hacen una parte, un prototipo funcional con lo mínimo necesario que hayan definido, tienen aquí solo seis pantallas, nada más, y esto al final lo coloqué en una pero puede ser web porque al final lo que nosotros vamos a hacer y toda la arquitectura que vamos a colocar es web, de que yo puedo tener una app y que puede consumir servicios que tengo expuestos en la capa media del web porque están desarrollados en Java, se puede, sí se puede, pero si se quieren facilitar la vida lo pueden hacer una vez web, ¿ya? Y esto no, porque ustedes no van a necesitar de leer, y como tres clientes. listo chicos, entonces acá es para que vean, esta es la otra presentación, ¿dónde está? ¿Qué van a encontrar? Aquí. Van a encontrar la evaluación de la idea, aquí fue lo primero que les mostré y este es el ejemplo donde hice propuesta financiera en TAI, eso es lo que van a encontrar. Ok, yo les compartí a ustedes un link donde está todo el material, esto es lo que vamos a estar viendo en el curso, si hay algo adicional yo lo voy agregando a este consolidado. Ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar en temas de introducción, yo de aquí quiero mostrar las dos ideas, el programa del curso, tenemos pendiente la introducción de programas orientados, programas orientados a objetos que simplemente recuerda un poco de polimorfismo, de herencia, de encapsulamiento, como tal, y vamos a hacer un pequeño ejercicio simple, pero no les quiero dejar una tarea ahorita porque necesito que esté el grupo completo, todavía hay varios y hay secciones que se están abriendo, entonces, sí espero que estén todos, para que todos vayamos y nos pongamos al día en todas estas clases. La otra semana vamos a trabajar esto, que tenemos pendiente, y vamos a trabajar también un tema de los servidores de aplicaciones. Por aquí ustedes ven algo que dice clase calculadora como mil veces, pero realmente aquí lo voy a poner, solo los voy a colocar uno, porque aquí este es el script que vamos a hacer. Tenemos que trabajar una calculadora, una simple calculadora, y luego vamos a hacer un ejercicio de herencia, eso lo vamos a hacer la otra semana. Luego hay un contexto que nosotros vamos a ver, que es la introducción a la arquitectura de aplicaciones Java Web, y vamos a ver todos los requerimientos en su arquitectura. Eso es lo primero que vamos a ver. Un poco de servidores de aplicaciones, pero lo que me interesa es que puedan ingresar acá y vamos a ir donde dice servidores de aplicaciones y están estos instaladores. En este caso, sí, son cuatro. Van a ver tres que son para el tema del servidor de aplicaciones que vamos a utilizar en la demo, en el taller que vamos a hacer, y el IM que nos va a servir para hacer la instalación y configuración de este ambiente. Acá está el material. Este es el material en el ideal, pero realmente en la práctica siempre surgen cosas. Que la versión de Java, que no me descargo bien el empaquetado, o sea, hay cosas que surgen. Lo que les voy a pedir es que muy probablemente uno de ustedes lo vamos a hacer juntos como lo hago tradicionalmente en otros cursos y lo vamos a instalar en su equipo y nos queda la grabación y luego lo pueden hacer paso a paso en conjunto conmigo y el compañero que lo vaya a hacer o les queda el video y les queda de tarea para que ustedes lo puedan ver más adelante. Esto lo vamos a trabajar la otra semana. Lo vamos a instalar. ¿Qué les pediría a ustedes? Es que bajen estos cuatro instaladores, estos tres, sí, lo voy a remarcar acá. Estos tres que ven acá los van a descomprimir en una sola carpeta. Entonces, la otra semana tienen que tener esto ya en una carpeta descomprimido y deben de tenerlo ya en su máquina. Recomendación, mis estimados, es que tengan una virtual. Estos instaladores están para Windows. Entonces, o tienen una máquina virtual en un Windows Server de 2012 en adelante, 12AR2 ya no tiene soporte, pero pueden usar ese en adelante. O sea, si tienen alguna máquina la pueden reutilizar. Lo van a colocar, preferible que lo tengan en una máquina virtual. Si no lo tienen en una máquina virtual, lo pueden utilizar en su máquina y se pueden instalar, pero la verdad es que como recomendación, puede ser que ustedes tengan algo más ahí que les pueda afectar, pero de lo contrario se no lo pueden poner en otra máquina. Y este, este sí va en una carpeta aparte. El segundo va en Installation Manager va en otra carpeta diferente. Y este es el insumo que nos va a servir para trabajar la otra semana. Entonces, quien quiera avanzar de una vez conmigo, pues le pediría que pueda decirme que yo quiero hacerlo con usted y aquí vamos a empezar a trabajar para poder hacer la instalación. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller de la otra semana. Eso sí, luego de la explicación teórica que les tengo que dar para que podamos conocer un poco más de la arquitectura de las aplicaciones Java Web. si van a hacer una máquina virtual mínimo debería tener los dos de RAM y pensando que tenga por lo menos unos 30 gigas de espacio en disco mínimos. O sea, lo estoy dando todavía creo que sí les funciona con uno pero casi que van a tener clic cada media hora entonces por lo menos dos les va a funcionar y 30 por lo menos van a dejar más o menos el sistema operativo se come entre 17 a 20 gigas y les queda ahí bueno, pueden ponerle 50 si quieren pero ahí depende del recurso que ustedes tengan porque nosotros después vamos a hacer en ese mismo ambiente vamos a ir instalando otras cosas sería mejor que tengamos dos máquinas y las podamos colocar pero por temas de recurso vamos a instalar otros componentes a eso le vamos a ir agregando más cosas a la misma máquina virtual que ustedes decían si no, no es requisito que ustedes tengan la máquina virtual pero mi recomendación es que para que no les toque la versión de Java que ya tienen implementada en su máquina o algún otro aplicativo si estamos hablando de la empresa es mejor que lo tengan para participar así y es Windows R2 2012 en adelante Windows R no estamos hablando de máquinas clientes